¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, el día de hoy... No, el día de hoy no vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Como se pueden dar cuenta, inicié el 2020 literalmente con el pie izquierdo ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a contar cómo fue mi accidente y qué sucedió Entonces, empecemos Bueno, venga, ahora como me sentaré acá Bueno, ahora les contaré qué fue lo que sucedió Bueno, primero que todo les voy a contar es la segunda vez que me pasa algo malo a uno de mis huesos ¿Sí? La segunda vez que quedo así como incapacitado Resulta, la primera vez que me pasó algo malo fue una vez que me fracturé el brazo derecho Montando cicla, me caí y me lo fracturé La segunda vez, bueno, es esta que están viendo ¿Qué sucedió? Bueno, primero que todo les voy a contar cuál fue la peor experiencia en el tigre yo manejando Fue una vez que yo estaba con mi mejor amigo y una amiga Estábamos en el carro y estábamos dando una vuelta Eso ya fue hace rato, hace mucho tiempo, todavía el carro niquel era mío Eso fue hace como cuatro años Imagínense que yo venía por la calle 26 Aquí en Bogotá es la que queda al pie del aeropuerto de Bogotá ¿Listo? Es una calle ancha, es rápida en teoría Y veníamos a 130 kilómetros por hora Había una alcantarilla destapada ¿Y qué pasó? Pues yo la vi, la esquive Pero ustedes saben que un Nissan Sentra V13 no tiene ni control de estabilidad Ni nada de eso Obviamente yendo a 130, ¿qué sucedió? Pues yo hice esto y el carro empezó a tirar para un lado, para el otro, para el otro Y ahí vienen qué pasó Lo logré equilibrar Menos mal lo logré equilibrar No sé cómo hice porque yendo a 130 el carro empezó a irse para un lado y para otro Pero lo pude equilibrar Y ese día gracias no pasó nada Obviamente quedamos purgados todos Quedamos muy nerviosos Después de eso no me pasé 70 kilómetros por hora durante un buen tiempo Y bueno, hasta que supere el trauma Esa fue la primera vez que yo me asusté en el Tigre Es la peor experiencia que yo he tenido pues en el Tigre Pero para pesar de algunos No fue el Tigre el que se dañó Ni un carro Ni siquiera fue un accidente en carro Para pesar de algunos Y pues para la alegría de la mayoría de los del canal No me pasó nada con el Tigre El Tigre está intacto No le pasó nada Ni al Twingo tampoco Realmente lo que me pasó fue una ruptura de ligamentos Ruptura de ligamentos jugando fútbol ¿Sí? No me pasa nada a mí corriendo Gracias a Dios En los carros Así sean inseguros no me pasa nada Pero pues sí me pasó Fue jugando fútbol Bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó Para ver si ustedes también tienen cuidado a la hora de jugar un deporte Bueno, resulta que ayer yo trabajé por la mañana Aunque era lunes festivo Bueno, este video lo estoy viendo el martes Fue lunes festivo ayer Fue día de reyes Y yo trabajé temprano Ese día igual había que producir Yo sabía que tenía que jugar fútbol Le iba a pasar con mis amigos Chévere Después íbamos a jugar bolirrana Le íbamos a pasar Delicioso weón Pero imagínense que Listo Bueno, traje por la mañana Tim Después cogí mi tigre En la cancha Donde íbamos a jugar Que había en la 170 con suba Yo estaba en Porcha Pinero En mi casa Bueno, agarré el carro Tim 120 kilómetros por hora Todo el rato No había ningún carro por ahí Obviamente en las cámaras Pasaba 50 kilómetros Cuando había cámara De resto a 120 Llegué en 15 minutos A la 170 con suba Realmente hasta ahí Todo iba muy bien Después de eso Bueno Organizamos los equipos Todo eso Y nuestro equipo Iba ganando 2 a 0 Íbamos súper bien Todo estaba feliz Chévere Estábamos organizaditos Bien chévere Pero resulta que De un momento a otro Nos empataron Empezamos a ir perdiendo El partido Y obviamente a mí Bueno, los que me conocen Más cerca No saben que a mí No me gusta perder Entonces ¿Qué pasó? Bueno, ya estábamos perdiendo Yo no sabíamos qué hacer En una Hubo un contraataque Yo salí corriendo Y Cuando fui a parar El balón Cuando fui a parar El balón Bueno, la verdad El balón iba muy rápido Iba por el aire Entonces yo salté Con mi pie izquierdo Para pararla Con el pie derecho Porque yo soy diestro Y cuando caí No sé realmente Qué pasó Pero me pasó Una lesión similar A la de este jugador Que aquí les voy a mostrar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Bueno, ya que vieron me pasó la misma vaina, se me salió la rodilla, se me dislocó la rodilla, fue horrible, todo el mundo se agarraba la cabeza, se me hicieron como 20 personas alrededor a mirarme y yo no sabía qué hacer, yo estaba tirado en el piso con mi rodilla por ahí azafada, fue horrible realmente. Bueno, no sabía qué hacer, solamente dije voy a mantener la calma porque pues el día que entré en shock fue la vez que yo me partí el brazo, tenía 12 años, 13, algo así. Entonces yo le dije bueno, para qué me estreso si igual toca ir al medio, toca llamar a una ambulancia, todo eso. Llamamos a una ambulancia y las ambulancias en este país son una porquería. Llamamos a la ambulancia y nos dijeron, ah no, eso no es, eso es algo, eso no es, es una lesión menor. Entonces el joven puede llegar a la clínica de alguna manera, o sea, de alguna manera yo tenía que llegar, llamar a un taxi o algo así, yo estaba tirado en la cancha en el piso, estaba haciendo un solo horrible, pero yo sin embargo tenía que estar en la cancha, tirado en el piso y de alguna manera tenía que llegar a la clínica. Imagínense esa situación, que no, que como era una lesión menor, para ellos una, que uno tenga la rodilla por a volando, es una lesión menor, listo, la rodilla salía, es lesión menor para ellos, entonces que alguna manera tenía que llegar. Menos mal mis amigos, uno de mis amigos también llevó carro, no me tocó prestar mi tigre, aunque pues en una situación tan horrible, me hubiera tocó prestarle mi tigre a alguien para que lo manejara, pero pues bueno, un amigo tenía su carro, muy gentilmente me ayudó, bueno, entre varios, eso consiguieron una camilla en un conjunto que había ahí cerquita, me alzaron, la alzada fue horrible, bueno, llegué allá, yo manteniendo la calma, yo intentaba pensar en otra cosa, yo pensaba manejando un GTR, algo así, yo estaba imaginándome un Ferrari, un GTR, con dos monas al lado, yo decía, Dios mío, tengo que estar concentrado en alguna otra cosa para que no me duela mi rodilla, pero bueno, listo, llegué allá, me rompieron mi pantalón, todo eso, y bueno, me acomodaron eso, a más encima, como obviamente yo me empecé a enfriar, por estar quieto ahí, porque no se podía mover para nada mi rodilla, me empezó a dar un calambre horrible y no podía moverme, fue una situación bastante tortuosa durante unos 20 minutos, que ya me estaba dando el calambre y yo no me podía mover, bueno, y llegó el médico, el ortopedista, no me creyó, o sea, el man me saludó, me dijo, ¿usted cómo es que se llama?, y mientras llegó me enderezó esa rodilla, me dolió horrible, es uno de los peores dolores que se puede sentir, duele mucho más que hacerse un tatuaje, así sea con sombra, porque ese tatuaje tiene sombra, no, duele muchísimo más que eso, y bueno, pues, me acomodaron mi rodillita, me pusieron esta cosa que no me deja mover la rodilla ni la pierna para nada, no puedo volver a manejar un carro como en 20 días, así que, bueno, también este video es informativo para decirles que, de ahora en adelante, como durante casi un mes, voy a estar subiendo videos solamente del paredón, así que los amantes de los videos del paredón van a echar bueno, los amantes de los videos de tutoriales o sobre el carro, sí, tengo que esperar hasta nueva orden, mi única esperanza, eso sí, obviamente, es que el médico no vaya a decir que solamente puedo manejar carros con caja CVT, de ahora en adelante, porque hoy sería horrible, me rompí los ligamentos mediales, medianos, algo así, este tipo de cosas, ¿por qué suceden?, bueno, estuve investigando, leyendo, preguntándole al médico, todo eso, esto sucede técnicamente, no sucede en algunas personas, que tenemos la rodilla un poco más salida de lo normal, para que se revisen en sus casas a ver qué, las personas que tenemos la rodilla un poquito más salida de lo normal y empezamos a subir de peso, yo últimamente he subido como 10 kilos, en los últimos 10 meses he subido como 9 kilos y medio, entonces, cuando empezamos a subir de peso y tenemos la condición de las rodillas y cuando lo sometemos a una carga muy extrema, se sale la rodilla, así que tengan cuidado, si ustedes están subiendo de peso y son como de sus rodillas un poco salidas, eso les puede pasar, así que cuídense, hagan mucho ejercicio, o sea, a medida que ustedes suban de peso, tienen que trabajar mucho las piernas, listo, para que eso no les suceda, y bueno, pues espero mejorarme pronto, la gente, bueno, mis alumnos, me quedé sin trabajo, porque mis alumnos obviamente en enero no van a poder tomar clase, ya tengo un trancón de alumnos, de hecho hasta mediados de febrero, por culpa de que en enero no puedo dictar las clases, y bueno, entonces escríbanme aquí abajo qué paredones quieren que les haga, porque me voy a dedicar a hacer puros videos del paredón, y bueno, quiero que me escriben aquí abajo si ustedes, mis suscriptores, cuál ha sido su peor lesión que han tenido y cómo se lesionaron, para que pues entre todos le damos nuestras malas experiencias, lo importante es bueno, verles el lado positivo a todo lo que nos pase, por más malo que sea, ah bueno, también les voy a contar qué me pasó, o sea, qué me perdí este mes por lo que me pasó, bueno, imagínense que me perdí varias cosas, yo tenía un torneo esta semana que viene, la semana que viene, no, de hecho ya, ustedes están viendo este video de miércoles, mañana había un torneo de karting de Pasión B13, los que me siguen en mi Instagram y los que también me tienen en WhatsApp, sabían que yo estaba haciendo un torneo de karts de 10 pilotos, invitado está el ingeniero, ese torneo tocó aplazarlo, por ahí hasta febrero también, mientras yo me arreglo de mi pierna, de mi rodilla, también, bueno, me iba a ir a Pereira con unos parceros a pasarla chévere unos días, a descansar y tampoco se pudo, también me perdí mi viaje, porque pues obviamente no puedo mover mi pierna, no puedo tomar, no puedo hacer absolutamente nada, obviamente le iba a ir a farrear y hacer muchas locuras, pero no pude, a ver qué más me perdí este mes, ah bueno, yo obviamente el trabajo, me quedé sin alumnos a los cuales dictarle, porque pues obviamente me tocó aplazarlos, ya tenía una serie de gente, ya estaba lleno hasta mediados de enero, ahora me tocó pasar esa gente a mediados de febrero, esperando que mis ligamentos se arreglen, de aquí a allá, al menos pues para poder sacar el embrague y ese tipo de cosas, bueno, les quería compartir mi testimonio, yo sé que a muchos me dirán, ¿y a mí qué me importa? realmente los entendería, realmente esto no importa, pero pues bueno, algunos que ahí se preguntarán, ¿por qué no volvió a hacer videos de tutoriales? bueno, esta va a ser la razón, y les quería compartir un poco, para mí ustedes son importantes, entonces les quería compartir un poco de lo que me sucedió, y bueno, esperemos, no se lo deseo a nadie, realmente ver una rodilla por allá corrida, toda dislocada, no es chévere, se les baja un poco a ustedes como la moral, en ese momento ustedes podrían estar en shock y en desesperación, como se dieron cuenta del video del jugador, del jugador de fútbol, el más sí se puso a llorar, aunque claro, pues el más se dio cuenta que se le ha dañado su cara futbolística, yo realmente creo que no puedo volver a jugar fútbol durante mucho tiempo, me tocaría jugar solo pasecitos, muy suave jugar fútbol y otros deportes, y ya, pero pues obviamente voy a trabajar cuando me arregle, voy a hacer la súper recuperación, voy a ejercitar mucho mis piernas, de verdad en el anto ahora que estoy subiendo de peso, ahora supongo que iré a subir más de peso, porque voy a estar quieto, me voy a estar quieto un mes ahí, sin hacer nada, pero lo importante es acá el helado divertido, y chistoso a las cosas, realmente pues bueno, un poco de malas, pero pues al menos podré ayudar a hacer muchos, videos del paredón, muchos esperan videos del paredón, los haré, escribanme aquí abajo también, que videos del paredón quieren, nos vemos en un próximo video, bye.